Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en galerías en Bogotá hoy los invito a que preparemos una deliciosa receta tomen nota de los ingredientes y ya nos preparamos hoy en cocina saludable prepararemos unos deliciosos bananos a la crema los ingredientes que necesitamos son cuatro bananos pequeños una cucharada de aceite de coco dos cucharadas de panela molida dos cucharadas de almendras una cucharadita de esencia de vainilla media cucharadita de canela molida y agua en cantidad necesaria esta receta es deliciosa estos bananitos a la crema son muy ricos vamos a utilizar yo voy a utilizar estos bananitos en colombia se llaman bocadillo en otras partes pueden ser le llaman también banano manzano o cualquier tipo de banano que ustedes tengan así pequeñito se ve muy bonito cuando uno lo sirve pero si tienen los bananos comunes los más grandes pues también pueden hacerlos de la misma forma solamente que cortándolos en en rodajitas o en unas en unas laminitas más pequeñitas este tamaño nos quedamos muy bonito el postre podemos servirlo acompañado de un helado un helado natural o así solito como un dulcecito quedan muy muy ricos este bocadillo es muy dulce entonces le vamos a poner un poquito de panela no mucha aunque también pues es al gusto ya los tenemos así cortados por la mitad entonces vamos a poner a derretir el aceite de coco con panela y vamos a hacer como un meladito entonces ponemos acá el aceite de coco aquí está sólido porque en Bogotá hace frío y el aceite se solidifica si estuviéramos en tierra caliente estaría líquido vamos a dejar ahí un momento que se nos derrita y que se nos haga un meladito mientras tanto yo les voy contando de nuestros cursos dictamos 14 cursos acá en la lunada dictamos panadería integral tortas y galletas integrales leches vegetales ensaladas proteínas vegetales algunas preparaciones sin gluten tenemos 14 cursos que seguramente alguno les va a llamar la atención para que se animen nos pueden buscar en nuestra página www.lalunada.com allí van a encontrar los cursos virtuales si están lejos de Bogotá los pueden hacer virtualmente o está la programación de los cursos presenciales para que vengan acá a la lunada y compartan con nosotros una mañana en un curso que les llame la atención estamos en galerías en Bogotá tenemos una tienda vegetariana aquí pueden conseguir muchos de los ingredientes que utilizamos acá entonces pues nos gustaría mucho que nos visitaran y que compartiéramos un plástico han venido muchas personas gracias a todos los que nos han saludado y han venido a conocernos y ya ya que hablemos aquí de este delicioso programa de cocina saludable también los invito a que nos visiten en nuestra página de youtube nos buscan como hogar tv channel ahí pueden ver este programa o repetir otro que de pronto se hayan perdido ahí nos pueden encontrar entonces vamos a seguir acá vamos a poner los bananitos aquí y vamos a esperar que se caramelicen ahí junto con la panela y con el aceite de coco esto se hace muy rápido voy a bajar el fuego lo mínimo voy a dejarlos ahí y mientras tanto vamos haciendo la crema entonces vamos a poner las almendras trituraditas vamos a procesarlas pero si quieren poner las trituradas un poquito mejor la canela la esencia de vainilla y le vamos a poner un poquito de agua y hacemos la cremita bueno listo ya procesamos todo esto vamos a agregarlo aquí al salteadito de los de los bananitos vean qué rica cremita que queda con estas almendras y la combinación con el aceite de coco da una textura muy bonita y además un sabor de riquísimo aquí es dejarlo un minutico nada más ya le voy a apagar y ya lo podemos emplatar si vieron es súper fácil solamente que tienen que hacer un poco rápido lo del aceite de coco y la panela para que no se les vaya a quemar porque es muy rápido como se carameliza es lo único lo demás este postre lo hacen así rapidito para unas 11 lo pueden servir también sobre una torta con un helado y queda muy rico es muy fácil y además es un postre súper económico vamos a servirlo en este bonito plato se los invito que a que lo preparen y que me envíen sus fotos al facebook estamos como la lunada tienda vegetariana y que me cuenten cómo les pareció este postre tan fácil tan rico y tan nutritivo porque con las almendras y el banano hacemos una combinación deliciosa y muy muy rica muy nutritivo listo Bueno, ahora sí, ya terminamos Los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com En www.latiendanaturista.com Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Chan Pues un placer amigos estar con ustedes un día más Espero que me acompañen en otro programa para que sigamos preparando Esta deliciosa cocina vegetariana Bendiciones para todos, un abrazo, hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video